Un poco la idea es difundir las actividades que se van a hacer el sábado y el domingo, que van a ser en el predio, en la fiesta, en el predio ferroviario. Vamos a arrancar a las 6 de la tarde, el sábado y el domingo, y bueno, van a estar los emprendedores, los artesanos, las colectividades, con las comidas típicas va a haber un patio de comida, y bueno, van a estar las cantinas de bomberos y dos escenarios en los que se van a presentar diferentes espectáculos. A partir de las 6 de la tarde, el sábado va a ser hasta las 2 de la mañana, más o menos, van a haber diferentes artistas locales, van a estar los Tinku, las voces del Chañar, va a haber un guitarrista muy reconocido a nivel nacional, que es Negro Ferreira. El cierre lo va a hacer el DJ Lucas Campo, que más o menos funciona en lo mismo, son DJs, y la idea es apuntar también a los más jóvenes, que eso es un poco lo que innovamos este año. Durante el día sábado, cuando hagamos el cierre, vamos a repartir cotillón lumínico como para armar una movida más juvenil. Y después el domingo también empieza con las murgas, todas las murgas de la ciudad van a estar participando en los dos días, y también va a estar el Toro Quevedo el día domingo a las 9 y media de la noche, más o menos, y va a estar cerrando a Malaya, aproximadamente a las 11 de la noche. Así que está bueno porque van a haber muchos artistas locales que van a estar participando, más allá de los que son de reconocimiento a nivel nacional.